Disculpe, disculpe, de la lluvia que queremos ahora la dilución de la clorexidina, por favor. ¿La dilución de la clorexidina? Sí, por favor. La clorexidina se presenta en solución jabonosa al 2 y al 4%. Se puede usar las dos. Se puede diluir con solución fisiológica también, para tener un mejor uso del producto. Muy bien, gracias. Hola, ¿alguien más? Sí, una consulta. Hola, de Salta. Hola. Hola, ¿sí? Sí, de Salta le estoy hablando. Muy interesante la charla. Lo que le queremos preguntar es qué colocamos en los bolsillos que quedan, qué producto coloco en las heridas, en las heridas sacras. Porque generalmente son heridas profundas. Y si usted le explicaba que iba a ser una curación que va a durar 24 horas, ¿qué es lo recomendable? ¿Qué es lo que utilizan ustedes? Nosotros, una vez que ya no tenemos placa necrótica, usamos gasa furacinada. Gasa furacinada que colocamos bien en los bolsillos y justo ahora viene la placa donde le vamos a explicar lo que es la nitrofurasona. Si eso nos interesa, va a saber porque, por ejemplo, en nuestro hospital está prohibida la gasa furacinada porque produce lesiones en el tejido que ya está granulando. Entonces no la usamos. De todas maneras, vamos a escuchar la experiencia de ustedes. Y queríamos hacerle otra pregunta más. ¿Qué experiencia tienen ustedes con el uso del ácido acético? Es decir, el vinagre para la pseudomonas. ¿Ustedes utilizan o no? No, 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 no estamos usando el ácido acético para la pseudomonas. Nosotros, en este caso, si tenemos algún tipo de pseudomonas, podemos usar petrolidazol, podemos usar plaxul o algún otro antibiótico. Pero no usamos vinagre en las heridas. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Gracias.